La Junta Directiva Nacional de la USO hoy apoya el movimiento que están llevando los compañeros de Azotra y Menem, que son trabajadores de empresas contratistas al servicio de Ecopetrol, que hoy han estado indiscutiblemente discriminados por las empresas contratistas como Halliburton, Petrobor, como Barisur, entre otras. Es lamentable ver cómo Ecopetrol patrocina la tercerización laboral para evadir responsabilidades que hoy estos trabajadores están sufriendo. Ecopetrol debía de contratar directamente a los trabajadores para poder producir un barril de petróleo limpio. Hoy son las consecuencias, hoy es el primer campanazo que están dando a nivel nacional. Durante los 60 años de explotación petrolera en Colombia son miles y miles, yo creo que pasan de 10 mil, los discapacitados por defecto de la industria petrolera y los únicos que han ganado son las multinacionales y Ecopetrol. Pero estas familias que hoy quedaron postradas en una casa o en una silla de ruedas, hoy están llevando el peor de los momentos de su vida. Es donde le pedimos a Ecopetrol y al gobierno nacional que miremos a ver cómo modificamos esta política para que no sigamos creciendo esta calamidad a nivel nacional. Y nosotros como Junta Directiva Nacional llamamos a Ecopetrol a que nos tiene que respetar el movimiento, que por favor le entre a solucionar, porque de lo contrario la Junta Directiva Nacional tendría que orientar a nivel nacional un gran movimiento por la defensa de la salud y el derecho a la vida de estos trabajadores y estas familias.